Entonces, Mónica, ¿andas por ahí? Sí, profesor. Muy bien, Mónica. Una preguntita. ¿Usted tuvo que llegar a vivir el momento en que uno abría esa página que se llama YouTube y uno tenía que darle play al video, dejarlo cargando y luego llegar a verlo? Sí. Muy bien, ¿hace cuánto? No recuerdo, como... Sí, hace varios años cuando el internet no era tan rápido. O YouTube. Ajá. Sí. O YouTube no era tan rápido. Entonces, pero llegar a vivir eso, que uno tenía que darle, dejarlo cargando y al rato venir a verlo. Bien, Mónica, cuénteme algo. ¿Cómo se siente hoy en día usted donde le pone ahí o quiere oír una canción en YouTube y el video se pega? Porque te está haciendo buffer. Empieza ahí a cargar. ¿Cómo se siente usted? ¿Feliz o triste? Bien, dependiendo de lo que dure, es como frustrante porque ya como que uno está acostumbrado a que cargue rápido. Muy bien. Bien, frustrante y usted dijo algo muy importante. ¿Acostumbrado? ¿A que cargue rápido? Muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta, Mónica. ¿Cuándo usted se acostumbró a que cargue rápido? Bien, en el momento que el internet fue más rápido, que YouTube solucionó los problemas que tenía. Bien, esto hubo, o sea, a lo largo del tiempo fue expuesta al sistema de manera tal de que usted se acostumbró a que fuera rápido, que cargue rápido. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuál aplicación en su computadora usted abre hoy en día que la hace esperar o ninguna? ¿Todas te abren automáticamente? Este, pues la mayoría abre automáticamente. Bueno, es que yo uso Mac y yo no sé si es porque la computadora Windows que tenía antes era muy malita, pero en comparación es otra cosa totalmente distinta. Digamos, yo abro una aplicación y no dura tanto como duraba antes en Windows. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hablemos de Windows. ¿Qué la hacía esperar? Cuando abría, por ejemplo, Word para que... Sí, Word era un poco encargar. Este, en el TEC, cuando usábamos programas tipo Solidworks, duran un montón en abrir. Y, sí, cosillas así como de office. Muy bien, en la Mac tuya ya esto no ocurre. Solidworks abre uno solo. Es que en la Mac no puedo tener Solidworks. Ah, bueno, bueno, bueno. El punto de todo esto, Mónica, no es hacerte perder el tiempo. Es algo que nosotros como usuarios tenemos muy relacionado al rendimiento. Y es algo que hoy en día estamos acostumbrados. Para nosotros, los usuarios de sistemas digitales, si la batería dura poco, uno dice, ah, esa batería, qué purete. Que si se calienta mucho, está calientillo. Para nosotros, si algo tiene mal rendimiento, está asociado a algo. Que es tiempo de respuesta. Y, sí, ¿ves, Mónica? Básicamente, esto es lo que hemos estado hablando, ¿correcto? Correcto. Bien, esta es la métrica que nosotros vamos a profundizar en el curso. Esta va a ser la métrica que nosotros vamos a profundizar en el curso. Tiempo de respuesta. ¿Cuánto dura el programa en ejecutar? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto dura el programa abriendo? Y vean de que nosotros estamos mal acostumbrados. Tanto que, si ya duró medio minuto y uno se volvió loco, esperando que el programa abra. Si ya duró cinco, sí, fatal, ¿verdad? Pero esto es porque nosotros a lo que estamos acostumbrados es a tiempo de respuesta. Entonces, acá el José Ignacio. José Ignacio no está, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, Luis Pedro. Tenemos claro que tiempo de respuesta lo logramos ubicar, pues, de manera muy intuitiva en nuestro día a día, ¿correcto? ¿Qué otro tipo de rendimiento podríamos tener en un sistema computacional? Te voy a poner un caso. Te voy a poner el siguiente caso, Luis Pedro. Primero, el servidor de las cuentas bancarias. Por ejemplo, el Banco Nacional o el BCR. ¿Vos has visto que uno ingresa a una página web y uno mete las cuentas y puede acceder al banco, ¿correcto? Correcto. Entonces, te voy a dar dos casos. Viene el diseñador de sistemas digitales, el diseñador de sistemas y va a implementar este servidor. Y lo que decía en la lista de requerimientos es que el servidor tenga un buen rendimiento. Entonces, tiene dos opciones. Este servidor le puede dar el mejor tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta. A un usuario. O puede darle un tiempo. Y aquí la definición, por eso entre comillas, aceptable. A todos los usuarios. No es el más rápido, pero es aceptable. ¿Cuál consideras que tiene más sentido? Por el caso de un servidor que su objetivo es atender a mucha gente. Yo preferiría darle el tiempo aceptable a todos los usuarios. Bien. Entonces, vos dijiste algo importantísimo. Servidor, objetivo. Atender a mucha gente. Entonces, vea qué vacilón, Luis Pedro. Te estoy dando un caso, un escenario, donde el mejor tiempo de respuesta no es la métrica de rendimiento que queremos. Lo visualizas. Ajá. Y visualizas de que esto es contraintuitivo. Tenemos un escenario donde el rendimiento que queremos del sistema no está asociado a obtener el mejor tiempo de respuesta. Sí, claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá está el caso que te estoy planteando del servidor va asociado a otro tipo de métrica que se encuentra en sistemas digitales. Es conocido como ancho de banda o en inglés. Throgboot. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? El ancho de banda o en inglés, Throgboot. Esto, la métrica de rendimiento es cantidad de trabajos. De trabajos completados. Por unidad de tiempo. Cantidad de trabajos completados por unidad de tiempo. Esto es ancho de banda o Throgboot. Entonces. Tenemos dos opciones. El mejor tiempo de respuesta para un usuario o un tiempo de respuesta más alto. Más alto, pero para todos los usuarios. En el caso de servidores. Esto es lo que se maneja. Lo que quiere decir que típicamente. Vamos a tener en sistemas digitales dos tipos de métricas de rendimiento. Vamos a tener en sistemas digitales dos tipos de métricas. Vamos a tener en sistemas digitales dos tipos de métricas. Vamos a tener en sistemas digitales dos tipos de métricas.